Gracias a la vida que me han dado tanto medio dos luceros que cuando los abro te distingo lo negro de blanco en alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el Padre el Sacre Santo Gracias a Dios que me han dado tanto me han dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y barrios playas, desiertos montañas y llanos en la casa del Señor tuyo sagrado es muy santo santo solo Dios puede librar un alma de su muerte o en vida de un yermo de necesidad somos somos liberados somos liberados gracias gracias a la vida que me han dado tanto me dio el corazón que mantiene el tiempo con el pulso de su riva fumando por eso es bueno triunfo sobre el mano cuando mirar el cuadro grande somos liberados gracias gracias a la vida que me han dado tanto me han dado feliz me han dado el llanto así yo distingo lo que haces contra el prometido los dos rasgos que forman mi manto mi creencia muestra en mi propio canto somos liberados somos liberados gracias al Dios por la vida gracias al Dios por la vida no 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 Gracias por ver el video